Hola, mi nombre es Miranda. Bienvenido a mi revisión. Durante este vídeo vamos a hablarte sobre este producto y decirte para qué es, cómo trabaja y cómo será de gran beneficio para ti. Y ahora te presento un tutorial y bonos por el creador. No olvides hacer clic en el enlace de abajo para obtener más información. Bueno, lo primero de todo, bienvenida. Estoy muy feliz de que estés aquí porque eso significa que quieres comenzar ya la dieta keto-vegan. Y es que seguramente hayas probado miles de dietas, no solo no hayas conseguido tus resultados, sino que todavía tengas peor relación con la comida, ansiedad por los carbohidratos, no hayas alcanzado tu peso ideal o seguramente tengas alguna patología como desórdenes hormonales, digestivos, inflamación o simplemente quieres utilizar la dieta cetogénica en versión vegana para sacar todo tu potencial y elevar tu nivel de energía y de salud. Bueno, pues estás en el sitio adecuado. La dieta cetogénica es una poderosa herramienta que aborda la pérdida de grasa desde un punto de vista totalmente diferente y es metabólico. Vamos a enseñar a tu cuerpo a quemar grasas, a utilizar tus grasas acumuladas como combustible energético. Eso deriva en un montón de beneficios, pero eso sí, normalmente las dietas cetogénicas son dietas dirty que están basadas en bacon, en huevos fritos y queso. El plan y el programa que yo te propongo es totalmente vegano y basado en plantas. Es clave para que esta alimentación sea saludable a medio y largo plazo. El poder de esta alimentación es increíble porque desde los primeros días ya vas a notar los beneficios, no solo en la pérdida de peso, sino que tu nivel de energía se va a elevar a niveles estratosféricos. Te vas a sentir deshinchada, desinflamada, vas a mejorar tu relación con la comida porque se te va a ir el hambre, va a desaparecer tu ansiedad por los carbohidratos, pero es que además internamente tus células se van a regenerar, tus células van a estar más jóvenes. Es una dieta anti envejecimiento porque reduce el estrés oxidativo. La autofagia permite la limpieza celular, vas a mejorar con tus marcadores de salud, así que además de verte bien físicamente, por dentro tu cuerpo se va a regenerar y se va a restaurar. Y por eso, porque sé que la dieta keto vegan te puede ayudar a conseguir tus objetivos de salud, a por fin dejar de tener problemas con la comida, ansiedad, a conseguir tu peso saludable, a elevar tu autoestima, a sentirte bien, a tener más energía, más claridad mental. Por eso he creado el programa más completo. Porque uno de los problemas que tiene la gente al empezar este tipo de alimentación, uno, es que no tiene ni idea de por dónde empezar, y otro que se pone, pero a los dos o tres días lo deja porque no tiene las herramientas adecuadas. Y es que este tipo de alimentación, como sabes, se trata de eliminar prácticamente los carbohidratos, de subir las grasas y de mantener unas proteínas moderadas. Entonces es cierto que hay que cuadrar los macronutrientes. Por eso yo en este programa te lo quiero poner súper fácil y tiene un programa de alimentación para un mes, avalado y cuadrado, diseñado con una nutricionista, para que no solo tengas los macronutrientes que te ayuden a entrar en cetosis, sino para que también tengas tus micronutrientes cuadrados y por tanto una dieta con vitaminas, con minerales, con fibra y con fitonutrientes. Pero este programa no solo incluye un programa de alimentación y la lista de la compra para cuatro semanas, sino que es un curso súper completo con siete módulos, 36 vídeos. Vas a tener más de 80 recetas y postres con las que no vas a echar para nada de menos los carbohidratos y vas a disfrutar comiendo saludable. Recursos y PDFs explicativos. También te voy a enseñar cómo tú puedes hacer tus propios platos keto-vegan, dónde comprar todos los ingredientes y un área privada para que si tienes alguna duda durante el proceso podamos resolvértela. Así que consta de siete módulos. El primer módulo, vamos a ver cuáles son las bases de la dieta cetogénica, por qué la tenemos que hacer vegana, cómo podemos entrar en cetosis, cómo yo sé si estoy en cetosis, todos los grupos de alimentos y por supuesto el papel de los micronutrientes. ¿Es necesario la suplementación? Aquí también te lo vamos a explicar. En el módulo 2 vamos a ver el protocolo que tienes que seguir antes de comenzar con la dieta keto. En el módulo 3 vamos a ver los aspectos más prácticos para comenzar. Incluye, como digo, este plan de alimentación para un mes con recetas para todos los días. Recetas variadas, deliciosas, un recetario de postres, cómo hacer batch cooking para que no tengas que estar más de dos horas en la cocina, cómo hacer tu despensa keto-vegan, qué tipo de utensilios vas a necesitar, cómo cocinar, cómo leer etiquetas, cómo hacer platos keto, la controversia de la soja, es buena, no es buena. En el módulo 4 veremos qué te puede pasar durante la cetosis, los efectos, qué hacerse un día como carbohidratos si salgo de la cetosis, tranquila porque no pasa nada. Cómo afrontar la vida social, comer fuera, cuántas comidas tengo que hacer. En el módulo 5 veremos hábitos keto-saludables como son el ayuno, combinado con la dieta cetogénica, que es una poderosa herramienta para elevar tu salud y para perder peso. Pero además el ejercicio, la hidratación, el descanso y cómo gestionar el estrés. En el módulo 6 veremos los principales problemas a los que te puedes enfrentar antes y durante esta dieta y cómo gestionar uno por uno. Qué hacer si no bajo de peso, qué hacer si tengo ansiedad por los carbohidratos, qué hacer si estoy cansada. En el módulo 7 veremos el protocolo de salida de esta dieta cetogénica, qué comer después, cuánto tiempo tengo que estar en cetosis y si voy a tener efecto rebote. Y además un bonus extra que incluye un tutorial de cómo calcular tus macros con una aplicación y una lista de tiendas y descuentos. Bueno, como ves es un programa completísimo que además incluye un acceso a una plataforma de por vida con un área privada de miembros donde vas a tener todo tu material, donde vas a poder también interactuar con otros miembros y resolver todas tus dudas. Aquí en la plataforma, como puedes ver, está dividida en módulos, te puedes descargar el material, ir de un módulo a otro, tienes todo el contenido ordenado y vas a poder disfrutar de él de por vida. Bueno, yo estoy súper feliz de que te vayas a unir a este programa porque realmente la dieta keto-vegan es un tipo de alimentación terapéutica que de verdad te va a hacer subir a otro nivel, te va a ayudar a conseguir tus objetivos de salud. Lo sé no sólo porque lo he probado en mí misma, sino porque lo han probado cientos de personas. Yo llevo más de 8 años ayudando a las personas a que consigan sus objetivos de salud. Estoy especializada precisamente en dietas funcionales, en dietas terapéuticas, en dietas desintoxicantes y precisamente promuevo este tipo de alimentación porque sé perfectamente que te va a ayudar a conseguir tus objetivos de salud para que la comida no sea un problema, para que sea una herramienta que te ayude a vivir de manera saludable en la vida. Y como estoy tan segura de que este programa te va a funcionar, tienes una garantía de 30 días, puedes probarlo y si no te gusta te devolvemos el dinero sin ningún tipo de pregunta. Así que únete y nos vemos dentro.